En la presencia de tu pueblo te alabaré, en la congregación te exaltaré. Hay poder cuando tu pueblo se junta a exaltar a su Dios en unidad. Con mis hermanos yo te exalto, con mis hermanos te alabaré. En la presencia de tu pueblo te alabaré, en la congregación te exaltaré. Hay poder cuando tu pueblo se junta a exaltar a su Dios en unidad. Con mis hermanos yo te exalto, con mis hermanos te alabaré.